Bueno, en realidad no hay pérdidas. Se ha demostrado a nivel nacional e internacional que los lugares donde se establecen leyes 100% libres de humo de tabaco no se pierde. Restaurantes y bares, en lugar de perder, reciben más gente, porque en realidad solo fuma el 20% de la población, en Nuevo León particularmente. Pero ese no es el asunto de fondo. El asunto de fondo es que al permitir que haya espacios para fumar en interiores de restaurantes y bares, primero se atenta contra la salud, que es lo más valioso. Y en segundo lugar, solo entre el 5 y 7% de restaurantes y bares tienen posibilidades de establecer lugares para fumar, porque son muy costosos en primer lugar. En segundo lugar, porque no tienen más espacio para poder hacer las modificaciones. No hay verificadores que tengan aparatos que puedan medir presión negativa y positiva. Es decir, lo conveniente es todos parejos para que no exista competencia desleal entre el empresariado que presta servicios de restaurantería. Bueno, el caso de Irlanda es muy elocuente. Irlanda, los pubs que le llaman allá, eran lugares en donde se fumaba muchísimo. Eran mucho más fumadores que los mexicanos, los irlandeses. Entra la ley de espacio 100% y los pubs siguen estando llenos de personas y la gente consume. En realidad la gente va a los lugares de restaurantes y bares a consumir, tomar un trago, comer, pero no han perdido clientela.